Hola Miguel ¿Eh? Ay no, perdón, creía que eras un amigo mío ¿Quién? ¿Tú? ¿Somos amigos? No, 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 no ¿No somos amigos? No ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Puedo cambiar? Que no, que no, que solo te he confundido con Miguel ¿Quién es Miguel? ¿Tu novio? No, es mi amigo Pero si tu amigo soy yo Que no somos amigos ¿Entonces qué somos? No somos nada ¿Me estás dejando? ¿Pero cómo te voy a dejar si no somos nada? Que no me grites delante de nuestro hijo ¿Pero qué hijo? ¡Papi! Tipos de maestro El de inglés Se me olvidó la grabadora ¡Se cancela la clase! El de arte o de música No, Lupita No puedes compartir tu flauta La enojona ¿Cuántas veces tengo que decirte que las mayúsculas van con rojo? El distraído ¿Por qué no me dijeron que el marcador permanente no se borra del pizarrón? El de educación física Ustedes hagan ejercicio y yo me quedo aquí sentado comiendo papitas mientras los veo sufrir El que fija estar solo pero en realidad solo te odia Jordi ¡Presente! Jordi ¡Presente! ¡Presente! Ay, como no lo escucho voy a ponerle falta El que dice grosería ¡Repápanos! El que no sabe cómo funciona el sistema digestivo Maestro, ¿puedo ir al baño? ¿Y cómo por qué no fuiste en el recreo? Tipos de personas en un examen El que estudió ¡Esto está facilito! El que se copia del que estudió Pasa a las cuatro, loco, las cuatro El perdido Profe, ¿y esto pa' qué? El examen ¿Qué examen? El confundido Profe, si mi nombre completo lo puse arriba ¿Qué pongo en apellido? El religioso Diosito soy yo de nuevo, ¿qué va en la tres? El sapo Profe, María y Carlos se están copiando ¡Sapo! ¡Chúpenlo! El que no estudió Si la primera era A Segurito la segunda es B ¿A quién engaño? No sé ni qué voy haciendo El que entrega primero Profe, tenga B Primerito Señora, esto está todo mal Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya la hiciste ¿Qué? Bueno, ¿puedo hacerte dos preguntas? Ya la hiciste Bueno, ¿puedo hacerte cuatro preguntas? Ya las hiciste ¿Cuándo? Ahora ¿Puedo probar tu café? No, que te puedes quemar Está muy caliente ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente Es que lo quiero tocar, Trolli Que pesado, que te he dicho que no Que te vas a quemar Pero lo puedo tocar ¡Hala, está bien! ¡Tócalo, tócalo! ¿Y si me quemo? ¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Pero si ni me he levantado! Lo siento, chico Ya no tienes energía Bueno, ¿sabes qué? Lo intenté Mike Crack y la superarma secreta Algo increíble está a punto de ocurrir En las perrerías de Mike ¿Sabes lo que es? ¡Exacto! Exe, Aquela, Mike y Trollino Van a vivir una nueva aventura ¡Fuera de la pantalla! En un super espectáculo Que llegará a los teatros de España Y Latinoamérica Ven a cantar, bailar y disfrutar De un montón de sorpresas ¡Va a ser algo explosivo! ¡No te lo puedes perder! Mike Crack y la superarma secreta Más información en Mike Crack.com Hijo, come ¡Ay, mamá! Es que no me gusta el pescado ¡Ay, ándale! Sabe a pollo Entonces, si sabe a pollo ¿Por qué no compraste pollo? Es más barato ¡Que te comas el maldito pescado! Que aquí no es el restaurante Y si fuera, yo sería la mesera Que escupe la comida ¡Pero es que será mi mascota! ¡Tururup turup! ¡La tarea tururup turup! ¡La tarea tururup turu! ¡No la voy a hacer tururup turu! ¡No la voy a hacer tururup turu! ¡No la voy a hacer tururup turu! ¡Sí, la va a hacer tururup turu! ¡No la voy a hacer tururup turu! Necesito que mires atentamente Al centro de este vídeo Y que no apartes la mirada Voy a hacer Que todo lo que esté a tu alrededor Se estire Ahora mismo voy a hacer Una cuenta atrás Del 10 al 0 Y cuando mires a tu alrededor Vas a flipar 10 9 8 Suscríbete Sin apartar la mirada 5 4 3 2 Da doble toque Para bloquear este efecto 1 Y Mira a tu alrededor Si te funciona Compártelo con tus amigos Que van a quedar impresionados ¡Yayνε de 10 ¡Oh! ¡My Crack Miner! ¡Ya disponible! No parpades. Necesito que mires atentamente al centro de este vídeo y que no apartes la mirada. Ahora mismo voy a hacer una cuenta atrás del 10 al 0 y cuando mires a tu alrededor vas a flipar. 10, 9, 8, suscríbete sin apartar la mirada, 5, 4, 3, 2, da doble toque para bloquear este efecto, 1 y mira a tu alrededor. Si te funciona compártelo con tus amigos que van a quedar impresionados. ¡Suscríbete!